Hola amigas, ¿cómo están todos? Saludos a todos señores. Si hay algo un poquito manchada, perdón, no me fijé que en el video previo del número uno, como anduve lavando me manché todo, me manché toda mi blusa, pero si me mancho, ustedes no se fijen en la blusa señores, que me mancho toda porque soy media brusca. Miren, mi pavo hoy es día viernes, lo he dejado un solo un día marinar en mi hielera, como quedamos, ¿verdad? Miren todo el juguito que ha soltado ese riquísimo pavo. So, ya estoy lista para meterlo a mi horno, pero se acuerdan ustedes que yo lo he rellenado de verduras. Ustedes van a ver mi video, este es el video número tres. So, en mi video dos me manché toda mi blusa de todo esto que andaba haciendo. So, me dice, me hizo notar mi niña que me había ensuciado mucho mi blusa, pero no se preocupen, esto pasa. Lo estoy terminando, le voy a agregar unas papas cortadas por mitades. Le voy a agregar unos elotes, señores, no saben lo que les va a saber esto. Unos elotitos, se los vamos a agregar ahí y lo vamos a cocinar. Le vamos a poner las papas arriba, como puedan, por todos los laditos y le vamos a bañar otra vez del mismo jugo, de la misma especie, que ustedes ya saben la que hemos preparado. Se la vamos a terminar a poner arriba de todos los elotitos, de la papa y todo. Ya no hay necesidad de echarle nada porque ya tiene suficiente, este, consomé y todo el sazonamiento que le hemos puesto aquí a todo esto. So, nos vamos. Se me olvidaba de escribirles algo muy importante. Yo ayer lo piqué un poquito, señores. Si pueden, si pueden, píquenlo así como yo, para que se pueda, se meta un poquito más el sazonamiento, ok. Yo ya lo piqué un poquito, píquenlo ustedes, para que todo esto se les consuma. Pero bueno, ya estoy. Ahora sí le vamos a preparar, a vaciar todo el que queda, ok. Y se va derechito a mi horno. Ya estoy, mujeres, manchándome toda, toda manchada. Bendito sea Dios. Pero ustedes no pongan atención a que me mancho, señores. Mire, ya mi horno ha sido precalentado a 350 grados. Y aquí a una hora aproximadamente lo voy a bajar a 325. Y lo voy a dejar cocinando como unas, aproximadamente unas 3 horas. Pero ya les voy a estar diciendo yo cómo me va quedando ese sabrosísimo pavo. Así es que, vamos a taparlo, señores, bien tapadito. Ustedes ya saben, como lo habíamos puesto inicialmente, lo vamos a tapar, completamente. ¿Verdad? Aquí está. Y lo vemos, lo vamos a meter a mi horno. Con mucho cuidado, sin quemarse, señores. Ahí está. So, ya lo vamos a ir dejando aproximadamente como les comenté. Pero ya regresó con ustedes, con los testes sabrosísimo pollo. Que se van a chupar hasta los dedos, señores. Ya regresamos.